Desde la agencia tenemos muchos programas, pero este programa y principalmente esta posibilidad de traer, en este caso a Darío, nos parece lo más importante que podemos ofrecer a la juventud, más que por ejemplo financiar distintas cosas como hacemos, distintos proyectos, etc. De generar espacios de pensamiento para la juventud, espacios de pensamiento crítico, espacios y propuestas que generen la posibilidad de plantearnos las cosas y desde ese planteo poder generar un pensamiento propio o una identidad propia sin que sea una identidad que nos instalan y que sea genuina de cada uno de nosotros, por lo tanto también auténtica de cada uno, nos parece sumamente importante. Generar esta posibilidad de que cada uno trate de entender sus problemáticas, sus virtudes, sus defectos y a partir de una visión propia y autocrítica nos parece importante y que sirve principalmente para que después las trabajemos personalmente y podamos afrontar esta etapa de juventud con nuestras propias convicciones. Así que bueno, agradecer a Darío que aceptó la propuesta de venir aquí a Córdoba, tanto hoy aquí en Villa María como mañana a Río Cuarto, que nos da la posibilidad de poder brindar desde el área de juventud precisamente esto que buscamos, que es la participación del joven en el análisis de su situación como joven y hacia dónde quiere ir, que no es otra cosa más que un camino que debemos hacer cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.